tiempos difíciles sobre la tierra vienen pero sabe una cosa los que estamos amarrados al Señor vamos a poder superar ¿cuánto lo creen? no perdamos el hilo de la oración no perdamos el hilo de la búsqueda de Dios hoy en este día de las mujeres o de la mujer o de la madre más el día de la madre después viene el día de la mujer, el día de la suegra no hay día de la suegra ¿no? son malos o sea mujer y madre sí, de la suegra ya no y del suegro tampoco, no nos han inventado nada ¿eh? ya no hay claro hay tantos santos hermanos que no hay espacio pero simplemente voy a tocar siete características de las mujeres de la Biblia pero entre paréntesis entre paréntesis quería comentarle algo no quería dejarlo pasar el otro día estuvimos sentados en una estación de servicio de misiones con una mujer que me dice mi madre es una mujer millonaria es muy rica en dinero y ah mire que bien le digo pero ella andaba en una moto esta mujer es de la policía una este tiene un cargo en la policía es cristiana esta mujer ¿y quién es su mamá? le digo y mi mamá dice es la satanista más fuerte de la provincia ella es la que maneja todo el gauchito la sana muerte aquí en esta provincia mi mamá tiene poderes hablando de la mujer ¿no? mi mamá tiene cirugías hechas en la piel en los brazos con pequeños huesos que le hemos ofrendado a san la muerte dice cuando yo estaba con mi mamá hasta hace siete años atrás hacíamos vigilia de cinco días en la oscuridad adorándose a la muerte y a mí me impactó eso ¿no? y digo y esos cinco días y cinco noches adorando en la oscuridad a la muerte yo ¿qué qué se sentía? y lo contrario a lo que si nosotros haríamos con Dios nosotros dice percibíamos a satanás caminar en la habitación y es tremendo ¿no? dice mi madre tiene pactos con san la muerte distintos huesos de distintos tamaños pequeños hasta un huesito dibujado en oro tiene cirugías en el cuerpo mi madre ha matado y ha matado personas en tres días literalmente la liquidó y trabaja muy fuertemente con el gobierno y aquí viene gente de todas partes dice la quisieron voltear pero no han podido y hablando y hablando así muchos temas dice nosotros íbamos a las iglesias nos hacíamos pasar por cristianos nos sacamos fotos con los hermanos y al que estaba débil lo linchamos lo liquidamos sabíamos sabíamos a través de una foto si valía la pena trabajarle al hermano o a la hermana o a la mujer o al hombre es tremendo la verdad que mire no habrá ninguno a casa en la muerte ahora ¿no? dice era una oportunidad vino una mujer y trajo una foto a mi mamá dice mira quiero que acabes con mi vecina porque tienen un culto evangélico nos hartan la música el canto y ¿cuánto me cobras? 100 mil pesos en tres días va a tirar la pata a tu vecina cuando le dio la foto dijo no, no yo con ella no entonces dice ella me contaba entonces le pregunté mamá ¿perdiste 100 mil pesos? sí, yo pero con esta mujer cristiana no me meto escuche esto con esta mujer cristiana yo no me meto y volvemos a lo que dijimos la vez pasada que tal usted se olvidó que yo lo conté en varias oportunidades que el enemigo ve sobre usted si camina en obediencia si camina delante de Dios que hay un espíritu blanco que lo envuelve yo le conté que un vecino nuestro él ya no lo quiso matar para quedarse con el campo pagó a uno de estos y pagó y pagó y pagó hasta que el gringo se calentó y lo agarró al satanista al brujo de la solá pero levantó y dijo si en tres días mi suegro no se muere con esta doble caño te voy a perforar la cabeza entonces ahí el que hacía el trabajo dijo mira no podemos llegar están todos los trabajos hechos hay un espíritu blanco que lo envuelve y no lo podemos tocar y claro el viejo imagínese con 80 años andaba a caballo andaba a tractor ordeñado las vacas y fíjese como satanás reconoce si usted lee la historia de Job dice que satanás se acerca al trono de Dios y le dice he visto que a tu siervo Job lo has rodeado fíjese lo has rodeado con cuidado impenetrable el hombre y solamente por con una autorización de Dios satanás lo podía tocar cuando hay un hombre una mujer que camina en integridad tremendo ¿no? y yo me quedé pensando la verdad que me sacudió el esqueleto lo que esta mujer me contaba porque la verdad que la verdad que necesitamos meternos en una vida permanente y decía la mayor la mayor gente que muere en los accidentes es gente trabajada y nos contaba la cantidad de gente que habían matado hermano como satanás tiene poder usando una mujer para destruir vidas tenemos que dedicarnos más a la oración por eso cuando usted se levanta cada mañana tiene que cancelar y anular todo principado de satanás usted tiene que levantarse en oración y decir cancelo y anulo todo principado toda maquinación del diablo en mi pensamiento en mis relaciones con la gente cancele si va a andar en colectivo en auto en bicicleta cancele porque hermano querido ellos nos están trabajando pero van a llegar a nuestras vidas si solamente Dios lo permite pero si andamos flojos en la oración andamos con la lengua en otro lado andamos con el ojo en otro lado andamos con las manos en otro lado andamos con los pies en otro lado seguramente el enemigo va a poder tocar tu vida tu casa y tu familia fíjese que es importante saber esto hermano querido no podemos vivir un evangelio online sin compromiso con Dios sin compromiso con Dios solamente venir al culto para ver si Dios me baja me baja alguna bendición un 10% un 15% a ver si Dios me da una mano como algunos dicen Dios te va a dar una mano no Dios no te da la mano Dios no te da una mano Cristo dio toda su vida para que yo le sirva con toda mi vida corazón alma fuerza espíritu con todo Él no es una mercadería que venimos a buscar acá lo que necesitamos esto no es un almacén que usted va a comprar hierba azúcar usted no se va hoy de aquí con un poco de gozo un poco de paz y un poco también de templanza para la semana mala que va a venir y se va a ver si le aguanta porque los problemas que va a tener en la semana que viene usted no se los imagina entonces por la duda cree que de acá se va a llevar algo no de acá no se va a llevar nada usted vino aquí para traer vino para traer su cuerpo vino para traer su mente vino para traer sus ojos vino para traer su presencia y vino para adorarle y vino para honrarle usted no vino a buscar nada de acá acá no se viene a buscar ya lo dio todo lo que te va a dar lo que no va a dar eso queda a cuenta de él de acuerdo a tu entrega de acuerdo a tu búsqueda de acuerdo a tu relación con Dios por eso vemos mucha gente que cae mucha gente que abandona el camino mucha gente que va que viene que está que no está que hoy canta mañana no canta hoy está enojada con el pastor mañana lo ama que le quiere regalar el mundo después lo odia después lo maldice después vuelve a congregarse y vuelve a pedir perdón mire yo nunca me imaginé que ellos tienen que San la Muerte tiene un seminario de capacitación y contaba esta mujer que la hija que se fue hace ocho años decía pastor cuando yo me fui de San la Muerte con mi esposo no podíamos dormir de noche venían los demonios y nos desparramaban las mesas y las sillas pastor una cosa que no podíamos denunciar porque no había nadie nos bajaron los cuadros nos tiraban las tazas y se iban y yo sabía que eran ellos porque yo trabajé con ellos pero empezamos a orar empezamos a ayunar empezamos a aclamar empezamos a meternos con Dios y empezamos a superar todo eso y hay algo que me impactó que para estudiar si usted quiere estudiar en San la Muerte me decía hay que pagar si querés el primer seminario un ejemplo ponemos un monto 10 mil pesos te sale el primer seminario y se paga de adelantado y de contado y no hay plan de cuota ni tarjeta de crédito me decía la hermana y nadie puede venir un minuto tarde mi madre trancaba el portón trancaba la puerta y todo el mundo cinco minutos ya estaba lleno el salón para escuchar el primer seminario de San la Muerte hacen cultos hacen cultos también y nada de andar y dice hermano ¿por qué no vino ¿por qué no sigue el estudio bíblico hermanito? vio acá en la iglesia evangelia y hermano ¿por qué dejo de estudiar? y no porque estoy y hermano ¿por qué no? y no porque me picó la uña se me encarnó la uña no porque no tengo plata y mire me dijo esto que me impactó me dijo me dijo así la mamá dice así hermano le llama encima hermanos a San la Muerte se lo respeta usted no puede venir tarde mire me corría la transpiración me corría hermano hasta el a San la Muerte se lo respeta usted no puede venir tarde y si no paga no estudia y si no tiene plata ni venga así la gente apiñada hermano así la gente apiñada el gobierno le dio un campo le dio una estancia le dio una cosa impresionante hermano impresionante estuvimos mire nos encontramos por dos minutos era para entregarle una documentación de la universidad y ella abrió su corazón y nos quedamos cinco horas dije hermano usted tendría que venir a la iglesia y enseñarnos lo que es reverencia lo que es compromiso lo que es dar a Dios tendría que enseñarnos porque somos tan despelotados somos tan irrespetuosos con Dios somos tan irrespetuosos diezmamos cuando queremos nunca separamos lo primero para Dios cuando cobramos un sueldo cuando cobras el aguinaldo cuando cobras tu trabajo nunca separar lo primero para Dios no hermano ella decía haz a la muerte hay que respetarlo y hay que honrarlo y yo pensé tendremos la misma actitud nosotros los cristianos honramos a Dios de la misma manera estamos mentalizados de la misma manera una mujer moviendo una provincia entera una mujer moviendo una provincia entera sacando políticos poniendo políticos matando gente mire y cosas que me contó que no las puedo contar no me las puedo contar y yo me refleje en la iglesia ¿no? en la iglesia debilitada la iglesia que no ora la iglesia que no ayuna la iglesia que se queja la gente que murmura no todos pero yo pensé en eso ¿no? dije ¿cuándo vamos a tomar el compromiso? a veces no dejamos lo material no dejamos lo material por servir a Dios no nos animamos mientras sale la muerte está trabajando en contra la iglesia ¿sabes? cinco noches de ayuno de oración en la oscuridad yo no sabía eso cinco noches de ayuno de oración y en la oscuridad pidiendo poder para destruirnos a nosotros yo no sé cómo usted se siente delante de Dios hermano la verdad yo no soy de quien para juzgar pero por los frutos los conoceréis por los frutos los conoceréis por los dichos en la boca los conoceréis lo que habla la gente lo que dicen los hermanos y justamente hacía un mes atrás estaba inquieto yo en mi corazón de volver de volver a levantar el altar que teníamos antes tenemos un altar no sé si ¿no se está Josía por ahí? tengo una fotito en el tengo una fotito de lo que era nuestro altar de oración y adoración que lo vamos a volver a hacer prontito antes del fin de año un lugar exclusivo que usted va a poder orar 24 horas de hecho que vamos a levantar vamos a levantar antes que termine el año grupos de oración 24 horas y el que no venga a orar no va a servir a Dios no podemos trabajar con gente que no ore no podemos trabajar con gente que no esté entregada yo no quiero que sea una canción solamente yo me rindo a él hermano va a venir a orar esta semana y no mire porque la verdad que la verdad que no no es la verdad que la mentira que la mentira que la mentira que la mentira que está diciendo meternos por lo menos a orar una noche yo lo he hecho fue algo extraordinario el tiempo lo tuvimos Héctor se acuerda venía la gente a pedirme oración le digo hermano vaya y métase en el altar teníamos ahí alfombra todo le decía métase a orar y cuando ore para que Dios me revele lo que yo le tengo que decir a usted después me ve y mi oficina estaba frente del altar de oración se entraba descalzo había música 24 horas lugar espectacular una presencia de Dios ahí y los hermanos oraban y no sabía yo en que momento se iban porque y el hermano se fue se habrá puesto mal conmigo hermano que pasó porque se fue no pastor usted sabe que orando y adorando Dios me respondió para que lo voy a molestar a usted jeremia 33 3 tenemos que volver clama a mí y yo te responderé y te enseñaré y te mostraré cosas grandes y cosas ocultas que tú no las conoces jeremia 33 3 línea directa con la presencia del padre clama a mí diga clama a mí diga póngalo en la pantalla ahí jeremia 33 3 clama a mí diga clama a mí dice jehová clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas fíjese todavía las cosas grandes ¿no? o sea cosas grandes que están en estado pendiente cosas grandes y ocultas que están en estado pendiente a causa de la falta de nuestra comunión y por falta de nuestra relación con Dios no es el diablo no es el gobierno no es el dólar no es nada es el lugar que teníamos de oración ese es la gente venía entraba lo vamos a preparar tal cual igual con música 24 horas se arrodillaba allí mire yo he tenido experiencias extraordinarias en ese lugar una noche estoy orando allí de rodilla tirado y en un momento yo siento que alguien me acaricia el pelo así como que me pasa una mano y me asusté y me miré ay me lamenté después que miré yo sentí que el Espíritu Santo me acarició y ese es el lugar donde tenemos que volver clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces que tremendo ayúdeme en oración para que pronto tengamos este lugar va a ser el lugar más importante de este edificio el lugar donde usted va a poder venir a las 6 de la mañana va a poder orar a las 3 de la mañana de aquí se va a meter va a orar va a entrar en comunión con Dios nadie lo va a jorobar nadie le va a molestar nadie le va a llamar por teléfono usted va a entrar y ahí va a derramar su corazón como el agua y dejar que el Espíritu Santo lo llene ¿sabe por qué? porque necesitamos empoderarnos con el Espíritu Santo de Dios diga conmigo necesito empoderarme con el Espíritu Santo de Dios los tiempos que vienen hermano no son tiempos fáciles el mundo la gente sin Dios la va a pasar muy mal pero los hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia ¿cuánto lo creen? diga como hijo de Dios diga como hija de Dios como mujer de Dios hay las mujeres digan como mujer de Dios voy a marcar la diferencia en mi casa en mi vida y en mi familia mi familia sabrá que aquí adentro pero haga así haga así haga así que aquí dentro vive una mujer de Dios usted lo tiene que hacer usted lo tiene que declarar mujer ¿sabe por qué? porque usted y yo tenemos todas las de ganar con Cristo tenemos todas las de ganar nada que perder mientras dejamos la comunión mientras dejamos de orar mientras dejamos y dejamos y dejamos el enemigo va trabajando y va ganando ventaja y como esta mujer que se levantan contra las iglesias me decía esta persona ¿no? dice pastor ¿sabe cuántas iglesias hemos cerrado nosotros? tremendo ¿no? ¿y sabe cuántas iglesias? porque se han levantado por rebelión el hermano se enojó se fue a la otra cuadra se fue a la otra esquina hizo diez cuadras abrió un saloncito abrió una congregación más que congregación era una revelación eran rebeldes se armaron una congregación aparentemente se levantó como una espuma cayó lo desarmaron hermano como pochoclo por el mismo espíritu satánico de revelación el mismo demonio los terminó destruyendo a todos fíjese que importante que se estar en una casa sólida esta es una casa sólida diga esta es una casa sólida esta es una casa sólida hermano nosotros no nos hemos levantado como pastores por revelación por ser rebelde que no nosotros nos enviaron acá y vinimos en obediencia con una mano otra y otra adelante sin saber que va a pasar dejando una casa viviendo en un sótano mi esposa que dejó quinientos alumnos que por diez años el instituto oblico tenía quinientos alumnos y ella preparó gente preparó veintidós maestros escribió más de diez libros de estudios y de la noche a la mañana dejar todo eso para venir a un lugar donde nadie nadie nos esperaba ni siquiera ni siquiera un sueldo y con mi esposa y yo hemos creído a la orden divina de Dios y vinimos alabo Dios por la vida de mi esposa que no sé si entendió en ese momento cuando le dije tenemos que ir a Buenos Aires yo sé que luchó en su corazón dejar una casa para venir a vivir donde y a vivir de qué para un hombre es más fácil porque el hombre es más más como Zafa pero una mujer la mujer es más más concentrada y qué le vamos a dar a los chicos y dónde van a salir los pañales y cómo vivir venir de una casa vamos a meternos en una habitación para luego vivir seis años en un sótano pero cuando uno viene enviado por Dios dice la Biblia hubo un hombre enviado por Dios quiere decir que Dios envía a los hombres y hay otros que se envían solos está el que se envía solo y se levanta para armar una iglesia y el que enviado por Dios acá Dios envió una familia envió un matrimonio yo solo no hubiese podido venir me tuvo que acompañar mi esposa y yo sé que ella vivió muchas cosas que a mí no me las contó o no me las podía contar y aunque me las contara yo no las podía entender porque lo vivía ella como mujer estar en una casa ajena un año en una habitación en una cocina ajena en una ladera ajena todo era ajeno todo era ajeno nada era nuestro solamente la cama matrimonial la cucheta y la cunita de Melody nada más era nuestro pero ahí nos plantamos ahí nos instalamos ahí empezamos a crecer a confiar a hablar gracias a la mujer que Dios me dio yo alabo a la esposa que Dios me dio un aplauso para ella porque yo sé yo sé que internamente ella sufrió más que yo yo salía me la rebuscaba porque imagínese vivía una casa donde comenzaba una obra yo patinaba mueble hacía flete con la tráfica iba a la radio predicaba atendíamos pero yo tenía que estar ahí en la casa cuidando a los chicos no tenía con qué distraerse yo me distraía con la gente porque ¿sabes lo que es patinar mueble? pintábamos muebles la gente compraba muebles estábamos en San Fernando la gente compraba muebles y nos pedía que el mueble de pino lo patinemos color algarrobo color caoba entonces patinamos lo cargaron en la camioneta en la tráfica yo lo llevaba iba a la radio pero ella estaba ahí encerrada 24 horas eso es lo que hizo que la llevó a ayunar ¿no? de lunes a viernes ella ayunó casi dos años casi dos años a causa de que Dios nos había enviado Dios ayunó ella casi dos años de lunes a viernes sin comer dos años escucha esto casi dos años ¿no? casi dos años casi dos no fueron dos días no fueron dos semanas no fueron dos meses casi dos años solamente comía el domingo y de lunes a viernes orando y ayunando y orando y ayunando y leyendo la palabra tenía como cinco biblias allá seis y atendiendo a los chicos y orando y venían inviernos y por ahí yo tenía la tentación decía Liliana comé mucho frío pero por ahí no quería ser pie de tropiezo hoy la gente ve lo que tenemos lo que Dios nos ha dado pero acá hay una base hermano acá hay una base yo obviamente no podía ayunar porque andaba iba venía pero había una mujer que oraba y ayunaba 24 horas por eso yo puedo decirle con respeto a todas las mujeres acá que ustedes ni le pueden hasta los cordones a mi esposa y yo por ahí veo mujeres ñañosas ñañaña que ñapueno que ñaña que mi marido que el chico que el frío que el calor que la nena que el nene déjese joder hermano por favor perdóneme que le abren criollo por ahí se lo entiende alguna vez estamos en una guerra estamos en una guerra espiritual métase con Dios por favor métase con Dios deje de andar pensando en el pasado si te dejaron si te abandonaron si te golpearon si te dieron métase con Dios Dios necesita levantar mujeres como Débora como María mujeres guerreras mujeres como como en el libro de proverbios mujer virtuosa quien la hallará deje de andar en la pavada en la estupidez en la idiotez que si tengo si no tengo porque tengo que no cambié el colchón pero deje deje esa idioteza hermana que si compré zapatos si no compré zapatos que deje que Dios la vista deje que Dios la vista hermano querido esos años que estuvimos allí viviendo en esa casa el tiempo que vivimos allí seis años en el sótano lo hemos hecho juntos y de ahí se iba caminando a llevar a Josías al jardín como veinte cuadras todos los días porque yo estaba en otra actividad no podía llevar a Josías al jardín así que ella se caminaba veinte cuadras de ida veinte cuadras de vuelta hermano acá hay sacrificio acá hay esfuerzo por eso hay bendición por eso va a haber bendición y la bendición no se va a cortar porque mientras nos mantengamos firmes sabiendo que estamos sobre la roca que es Cristo y sirviendo a Dios sin quejarnos sin murmurar pase lo que pase pese lo que pese y mirar solo para adelante vamos a poder seguir cantando que mi vida le pertenece a Dios y que nada deseo aquí en la tierra entonces necesitamos volver a una vida de oración y de búsqueda yo quiero leerles solamente rapidito no quiero dejar pasar estos siete puntos que le prometí dice que dice el mundano dice que detrás del hombre hay una buena mujer bueno Dios no la Dios no la sacó a la mujer de la columna del hombre Dios la sacó de la costilla así que la mujer es para que esté al lado no atrás ni adelante ni ir al lado es compañera Dios dijo te haré ayuda idónea fíjese por eso le sacó la costilla a quien al primer hombre fíjese que es sabio que es Dios una mujer te levanta o una mujer te destruye eso es importante mujeres no critiquen a sus maridos no critiquen a sus hijos oren por ellos y a las que son jovencitas no estén desesperadas por casarse con el primer canancho que pasa busquen de Dios busquen de Dios porque tu vida matrimonial puede ser un éxito puede ser un fracaso va a depender de tu relación con Dios solamente le leo la humildad de María madre de Jesús y lo tengo acá anotado para leérselo María fue elegida entre diversas muchachas solteras para ser una madre la madre del Salvador tal vez eso pudiera haber llevado su corazón a cierto orgullo podía tener altivez sin embargo ella dijo algo que necesitaríamos decir todos nosotros engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque ha puesto los ojos en la humildad en la humildad de su esclava por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán elegida la bienaventurada la humildad de María al ponerse la mano de Dios al poder su vida en el Señor cumplió esa gran misión que fue algo realmente fascinante que todos debemos imitar diga la humildad nunca haga nada con soberbia porque dice la Biblia Dios resiste al soberbio y lo mira de lejos pero está con quien con los humildes tremendo anótelo el segundo punto de la mujer la perseverancia en la oración es lo que hablamos hoy de mi esposa casi dos años orando y ayunando orando y ayunando orando y ayunando fue admirable su perseverancia en la oración en el ayuno en el estar con la palabra mientras yo hacía lo que tenía que hacer ella me respaldaba en oración y ayuno deje de criticar a su marido deje de criticar mujer ayune y ore para que vea resultados mientras él trabaja usted en su casa ayune por él y ore por él y tu ayuno y tu oración va a hacer que tu esposo y las cosas cambien ay yo quisiera que cuando él viene me dé un beso y no me abraza no me dé un beso me dice vieja que hiciste tu oración y tus palabras determinarán el cambio en la vida de tu matrimonio comerás hasta el cansancio las quejas de tu boca no sé como alguna le estará quedando el ojo pero la perseverancia en oración Ana no había tenido una vida fácil capítulo 1 primer libro de Samuel capítulo 1 su marido el cana se llamaba el cana no era cana el cana se llamaba se había aprovechado la tradición de aquellos tiempos en poder tener dos mujeres y además Ana era una mujer estéril y algo considerado como una especie de maldición en su época o sea que Ana se sentía maldecida por no poder ofrecerle a su esposo un hijo era despreciada por la otra mujer que tenía su marido y esta mujer la cargaba con tristeza en su corazón a causa de todo eso pero no desistió de su objetivo de tener un hijo y no se entregó la murmuración por el contrario fue perseverante en la oración diga perseverante perseverante en la oración y pudo decir concibió Ana y llegó el tiempo que dio a luz un niño a quien Dios llamó a quien llamó y le puso Samuel porque dijo se lo pedí a Yahweh y se lo ofrecí dice mujeres cuando la oración no te alcanza y usted dice no sé estoy orando pero parece que no parece que no llega hace una ofrenda como hizo Ana Ana era estéril la otra mujer que tenía el marido el cana le hartaba la vida la hartaba la hartaba y cada vez que venían a la iglesia ella tomaba la ofrenda que le daba al marido y traían al altar y un día ella dijo no voy a tomar mal la ofrenda de mi marido voy a dar yo mi propia ofrenda y dijo voy a tomar la ofrenda que no tengo y se arrodilló en el altar y le dijo a Dios Dios te voy a ofrendar el primer hijo que tenga hasta hoy lo pedí para mí pero hoy aquí en el altar yo cambié de decisión y el hijo que voy a tener va a ser tuyo y te lo voy a ofrendar a vos y no va a ser mío y cuando Dios escuchó la oración de esta mujer que cambió el destino de su hijo entonces dice que esa noche fueron a la casa hicieron el trabajo matrimonial inmediatamente Ana quedó embarazada por un cambio de actitud diga un cambio de actitud diga un cambio de actitud te hace cambiar el futuro fíjense un cambio de actitud él ya dijo señor aquí estoy yo tu sierva la estéril la que me hiciste estéril pero hoy yo claro y determino que yo el hijo que voy a tener ya habló un positivo ya es tuyo y Dios se vio en el compromiso de escuchar esa oración de esta mujer y vio tanta fe y tanta determinación que inmediatamente quedó embarazada y pudo dar a luz un hijo y no solamente un hijo dio cinco más por el cambio de una oración y el cambio de una ofrenda el primer hijo es una ofrenda para Dios mire que tremendo y yo digo pero como puede ser si esta mujer subía con la ofrenda que le daba al marido y lloraba y lloraba y lloraba dejaba un charco de lágrima y moco aquí adelante tanto llorar diciendo señor dame 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 y no pasaba nada hasta que un día dijo no voy a llorar más voy con una ofrenda al altar de Dios y una ofrenda movió la mano de Dios así que si no alcanza con tu oración mujer métele una ofrenda a Dios allí y preséntale una ofrenda hágalo pruébelo mire esta mujer le funcionó quiere decir que funciona yo gracias al ejemplo esta mujer he puesto en práctica en mi vida y a mi me ha funcionado y he sido muy bendecido gracias a la ilustración y al ejemplo de esta mujer así que diga lo de Dios funciona si no lo crees problema tuyo pero lo de Dios funciona si lo querés poner en práctica bien y si no arreglátela deja de andar llorando y deja de andar mendigando y ni digas que sos cristiano para no dar mal testimonio ni en la economía ni en la sonrisa ni en la amargura ni en las cosas que estás viviendo poquito amén la primera humildad diga humildad segundo perseverancia tercera valentía diga valentía la Biblia habla de María Magdalena para superar el pasado la Biblia dice que María Magdalena era una mujer endemoniada y Jesús expulsó de ella siete demonios Lucas 8 Lucas capítulo 8 verso 2 dice la historia no tenemos muchos detalles de su pasado sin embargo ciertamente no fue un pasado que agradara a Dios ella no obstante tuvo el valor de superar su pasado negro y ser una gran sierva del Señor mire no se quedó mirando ay yo que era la endemoniada yo que era la abusada yo que era la que no comía la que me decía la desgraciada yo 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 mire no hay peor demonio que el demonio de la conmiseración cuando usted escucha a alguien que se está conmiserando todos son malos pero yo soy el bueno todos son una porquería pero yo soy la víctima eso es un demonio hermano querido el demonio de la conmiseración es contar mi problema para que todos me tengan lástima pobrecito Osvaldo como sufrió ahí en el sótano con la familia pobrecito pero vaya con ese demonio otro lado hermano querido el demonio de la conmiseración ella es mencionada siempre en compañía de los discípulos escucha esta mujer y fue la primera en saber y en creer en la resurrección de Jesucristo Mateo 8.1 fue una mujer que mostró una superación inigualable un verdadero retrato de transformación que Dios opera en la vida de las personas María Magdalena la endemoniada la despreciada la desdichada mire que tremendo fue la primera en correr hasta la tumba y ver si que pasaba con Cristo que maravilloso no una mujer que corrió a los pies de Jesús diga conmigo valentía necesitamos mujeres valientes de hecho que hay pero necesitamos más mujeres necesitamos más yo sé que hay aquí mujeres valientes necesitamos más sabiduría una mujer sabia la sabiduría de Miriam para superar la crisis el faraón había terminado una declaración en Egipto tenía que matar a los niños que nacieran de los judíos fíjese el faraón declaró y dijo todas las mujeres todas las mujeres que tengan un hijo varón a partir de ahora le vamos a cortar la cabeza apenas salgan del vientre la mamá y les encargó a las parteras las parteras tenían la obligación si no le cortaron el cogote a ellas si no hacían esto de hecho que muchos niños vivieron gracias a mujeres parteras que no lo mataron pero acá hubo una mujer valiente se pidió una revelación esa orden puso en riesgo la vida de Moisés que era un bebito pero la estrategia de la madre de esta mujer la mamá de Moisés y Miriam su hermana que colaboró le salvó la vida no fue fácil Miriam mostró una sabiduría grandiosa al seguir al niño que fue colocado en una canasta en el río convenciendo a la hija del faraón que le entregó el niño como si fuese su propia madre para cuidarla que hizo la hermana del faraón a la propia madre le dio el niño para que lo cuidara durante aquel tiempo ella salvó la vida de Moisés con su forma sabia de lidiar con las situaciones adversas mire mujer estás viviendo situaciones adversas es tiempo de pedir sabiduría es tiempo de pedir sabiduría no se ande no ande con miserándose no no anda pretendiendo que todos le tengan lástima se lo vuelvo a repetir la con miseración es un demonio no diga ay que mi casa que es humilde que no puedo que esto que lo otro que mi marido que no no deje deje de tratar que la gente le tenga lástima no sirve para nada la lástima hermana querida es una porquería la lástima es un demonio la lástima te tienen que ver con una mujer guerrera una mujer valiente una mujer que se levanta una mujer que pelea esta mujer no se puso a llorar dijo señor dame sabiduría que hago con este niño dame algo revelame algo a ver que hago y el Espíritu Santo le dijo bueno hace una canastita ponle hacerla de mimbre mete la hebrea al costado que tu hija la lleve y que cuando la encuentre que se la empuje donde estaba la hermana la hermana faraola estaba en la playa estaba en la playa bañándose y de repente aparece un canastito con un bebé y la hermanita de Moisés venía escondiéndose entre los juncales allí usted vio la película y cuando aparece la hermana la faraola dice ay Dios el Dios mar me dio un bebé y en eso aparece la hermanita del bebito que nadie sabía que era la hermanita entonces le dice la hermana faraola mire no quiere que nosotros le ayudemos a cuidar este bebé para que usted no se sienta tan comprometido pero es suyo se lo traemos le hago unos besos y la mujer dijo buena idea le dijo la hermanita Moisés o sea que se lo llevó de vuelta a la casa mira lo que Dios mira lo que el diablo te quiere robar Dios te lo va a devolver tantas veces como usted lo crea ¿cómo fue Miriam? diga sabiduría cuarto sabiduría la primera humildad diga humildad perseverancia valentía sabiduría vamos con la quinta temor de Dios ¿sabe de quien habla la Biblia? escuche esto de una prostituta usted sabe que Jesús la genealogía de Jesús viene de una mujer prostituta ¿sabe usted eso? sabía que una prostituta que trabajaba allí en Jericó y entraron los guardianes de Dios para explorar la tierra y ella los esconde ella los esconde a estos guardianes de Dios a estos espías de Dios y allí hay una historia espectacular léala ella los esconde para que no lo maten y ellos vienen y le dan una palabra y dicen mira rap nosotros no vinimos para acostarnos con vos no vinimos para tener sexo con vos queremos escondernos ah bueno bueno métanse acá y los escondió por aquí por allá y la historia dice que los terminó largando por un muro se escaparon y le dijo ella a estos guardianes de Dios a estos espías de Dios José y Calvés le dijo miren lo que ustedes me acaban de decir yo lo creo yo lo creo le impactó tanto que Jericó iba a ser destruido yo lo creo a tal punto que se entregó a Cristo y cuando Jericó fue destruida ella y su familia no fueron tocadas lees la historia es fascinante rap es mencionada en la Biblia como prostituta la Biblia no esconde lo que era ella pero tampoco esconde el cambio que estaba ocurriendo en su corazón en el diálogo que tuvo con los espías de Israel que ella escondió en su casa con el objeto de protegerlo ella nos muestra un grandioso temor de Dios al oírlo ha desfallecido mi corazón dijo ella al oírlos a ustedes ha desfallecido nuestro corazón y no se encuentra ya nada con aliento en nuestra presencia porque Yahweh vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra fíjese la declaración de esta mujer lea libro de Josué capítulo 2 versículo 11 una gran confesión de temor al Señor considerando que Raab vivía en medio de un pueblo pagano la declaración de esta mujer de ella muestra cuán grande fue su temor tan grande fue su actitud frente a Dios que formó parte de la genealogía de Jesucristo Mateo capítulo 1 versículo 5 pónganlo ahí en pantalla Mateo capítulo 1 versículo 5 mire dentro mire esto es cosa de locos ¿no? pero ¿cómo? en la genealogía de Jesús pasa por una prostituta ¡ay! prostituta no mi hermano lavada perdonada y cambiada usted no tiene no ande juzgando el pasado de las personas si fue prostituta si fue homosexual si fue travesti si fue transformado usted no lo juzgue Dios ya lo cambió ya lo perdonó fíjese que ¿está ahí en pantalla? ¿qué dice Mateo 1.5? a ver Salomón engendró de Rahab a Bos y Bos engendró de Ruth y Obed y Obed a Isaí mire de ahí viene la descendencia y siga leyendo después la Biblia Mateo no le voy a poner toda la genealogía pero léalo usted ahí está Rahab mencionada ¿cómo viene la descendencia hasta que llegó Jesús? tremendo diga temor de Dios diga una mujer diga una mujer diga una mujer con temor de Dios aleluya mire a veces hay que aprender de las prostitutas ¿no? las prostitutas están ex prostitutas transformadas creyendo en la palabra viene nuestro salvador y tenemos que tomarla como ejemplo 6 el fervor misionero de una mujer samaritana la mujer samaritana como todos saben tuvo un gran encuentro con Jesús cerca de un pozo donde fue a buscar agua escuche Juan 4.9 lo ponemos en pantalla también y cuando se encuentra con Jesús Jesús le revela a esta mujer los errores que ella había cometido en el pasado y el presente y le dijo algo muy poderoso que impactó su corazón el resultado de este encuentro con Jesús fue el fervor misionero que nació en ella se apoderó del corazón de esa mujer que llevó las palabras de Jesús a su barrio a su pueblo que nadie lo conocía y la mujer dejando su cántaro corrió a la ciudad y dijo a la gente venite a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho no será este el Cristo ahí está mire la mujer samaritana le dejó como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judío y samaritano entre sí eso es el 1 4 9 bueno está más adelante entonces dice la mujer dejando su cántaro dice la Biblia corrió a la ciudad fíjese una mujer con espíritu misionero mire la mujer transformada por Dios la mujer que tiene revelación de Dios va y le cuenta a su familia las cosas de Dios usted que viene aquí a casa milagro que recibe bendición que ya tiene revelación que tiene conocimiento vaya a la familia tráigalos a casa milagro predique la palabra hay una casa de milagro donde Dios ahora milagro mira el milagro que yo que hizo en mi vida era una mujer desdichada era una mujer amargada era una mujer obsesionada era una mujer rebelde cuéntele a su familia bueno por ahí no hace falta mucho contar ya lo sabían que es lo que usted era pero hágale refrescar lo que usted era y hoy Dios me salvó hoy Dios me transformó vení a casa milagro predique 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 lo que Dios ha hecho en su vida cuantas mujeres dicen amén bueno mujeres vívese despierte así que fervor una mujer con espíritu misionero termino con el 7 el carácter de la mujer virtuosa sin nombre en el libro de proverbio los últimos versículos del libro proverbio están dedicados a alabar el carácter de una mujer que no tiene nombre pero que bien podía ser alguna de las grandes mujeres de Dios que existieron y existen en nuestro tiempo esa mujer presenta virtudes en el cuidado de la familia el cuidado del marido los hijos la forma honesta de vivir dedicada con lo que trabaja en el ejemplo que da el prójimo en la forma sabia con la que vive su vida este texto muestra un resumen de las cualidades de la mujer de Dios y como estas son importantes no le voy a leer el libro proverbios los últimos capítulos la mujer virtuosa pero yo creo yo quiero ir cerrando con esto mujeres empecé con una mujer malvada lo que está haciendo en una provincia con poder para matar en tres días esta esta mujer cristiana que trabaja en la policía que es gendarme me dijo cuando yo tenía 16 años mi madre me transfirió un poder escucha esto que en tres días yo maté a una persona ¿por qué le digo esto? usted no se da cuenta el poder que hay en la transferencia por eso es muy importante que usted ore por sus hijos usted ore por su casa usted ore por su hogar usted puede cambiar muchos destinos dice dice Dios te haré ayuda idónea la mujer una mujer de oración una mujer ferviente una mujer de ayuno una mujer humilde no soberbia que se la cree todo no una mujer jactanciosa no una mujer que mira el pasado que anda llorando el pasado porque cuando usted llora el pasado pierde el objetivo de la visión del futuro usted no puede estar con un ojo atrás y otro adelante lo pasado es irremediable usted no lo puede arreglar ya fue ya pasó ya no existe más mire los días por venir mire que el bien y la misericordia de Dios la van a seguir mujer necesitamos necesitamos si voy a convocar voy a orar para convocar para que en ese altar de oración si podemos poner de vuelta la imagen ahí del altar para que en ese altar de oración tengamos un grupo de mujeres intercesoras pero que intercedan en serio mujeres comprometidas mujeres que amen a Dios mujeres que entren por una hora y estén cinco horas y que aparezca cinco minutos Hitler dijo le temo más a una iglesia que esté orando de rodillas que un ejército poderoso qué importante es esto hermano vienen tiempos difíciles vienen tiempos de ataques en Estados Unidos 50 iglesias por día se están cerrando 50 pastores por día están entregando las iglesias mientras en otros países están cortando la cabeza a los cristianos en otros países se están cerrando iglesias y no es por gobierno es por la vida espiritual de la gente es por la vida espiritual qué triste ¿no? yo estuve en Dallas allí la oportunidad y las iglesias ya son inmensas son de tres hectáreas porque el gobierno exige que si tenés 200 miembros tenés que tener 200 200 lugares para 200 autos allá no hay colectivo entonces van de a uno van mujeres solas van hombres solos van hijos solos si tenés 200 miembros si tenés 200 sillas tenés que tener 200 parquímetros si tenés mil sillas tenés mil parquímetros y yo he ido a esos lugares donde se venden se venden la iglesia la escuela dominical el lugar para una belleza una cosa es loco usted no sabe lo que es adentro hermano no no porque el enemigo está trabajando ¿sabe para qué? para matarte ¿sabe quién es la iglesia? es usted esto no es iglesia esto es edificio hermano no digan me voy a la iglesia digan me voy a adorar a Dios cuando venga para acá diga familia ¿por qué nos subimos a adorar a Dios?